Esa mujer le ha estado preguntando al Jorjito por el dueño. ¿Y el Jorjito le ha dicho que usted ya? Eso mismo. Ahora que averiguó cuál es el dueño, ¿qué puedo hacer por ustedes? Entonces, el jefe de Tejada se llama Abel. Quispe, Abel Quispe. Por eso estaba llamando a Tejada, para pedirle más muchachas. Fue entonces que nombraron a una tal varonesa. ¿Varonesa? Vieron una banda de turismo al otro lado del baño. ¿Y eso qué tiene de extraño? Que un grupo de tres personas estaban metiendo a un hombre herido adentro del vehículo. Lo siento, Sofía, pero ahora le llamas y le dices que no vamos a ir. ¿Cómo quieres que le diga eso? Pues no sé, te inventas alguna excusa. Pero no podemos ir viendo así a gente porque sí. Yo sé, pero si no vamos, Mateo va a tener razones para sospechar que escondemos algo. Y si vamos, no va a tener razones, sino que va a tener certezas. Ya tengo ubicada la banda de turismo. ¿Cómo vino a dar a la paz? Hace seis meses le robaron un vehículo igualingo al que estaba ahí en el baño. Vete para el mar, para un puerto. ¿Para el mar? Sí. Ahí tenemos gente que nos puede ayudar, gente con la que hacemos negocios. Estás confiando en un hombre de quien lo único que sabemos es que es el aliado de Epifano. ¿Y cómo era el muchacho? Chiquito, afruo, cara idiota. Yo vi a la pelada. Estuvo aquí hace unos tres, cuatro días. No tenemos maquillista, pero si tú te quieres dar un retoque en el baño, nos estaría mal. Ah, pues buena idea. Sí, creo que me hace falta también. Está en el baño. ¿Y tú qué haces aquí hablando por teléfono conmigo? Ay, señor, perdón, es que yo no sabía que la tenía que seguir hasta el baño también. No lo pensé. No pensaste. Pues ya sé que nunca piensas. ¿Quién te hizo eso? Ese desgraciado no va a terminar su mandato. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué está metido mucho? ¿Qué pasa? ¿Me vas a decir que todavía no has podido superar el beso de Jonathan? No, bueno, si quieres, vamos a los periódicos y que se entere todo el mundo. Pero no sé también nada personal. Él es intenso. Curioso. La curiosidad mató al gato padre. ¿Te rompo? No, no, pásale. Ven. Estoy buscando algún dato del andero. Pero no es nada. No me sale nada de nada. No, no pierdas tu tiempo. No vas a encontrar nada. Olek y yo ya pasamos por eso. Una cosa. ¿Qué piensas de él? Pues es un aporte al grupo. Es muy profesional. No, me refiero a si confías en él. Pues es muy difícil confiar en un fantasma. A ver, mira. Aquí tengo un poco de información sobre Abel Quispe. Y conociéndote, yo creo que te va a gustar. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos con su familia para que vean como no quiero yo! Y en que le buscan un pretendiente para evitar que la enamore yo. Voy a decirles, se me hace un gente que su cariño me lo llevo yo. Y esa muchachita me la quedo yo. Muchachita hermosa. Bueno, bueno. Fue worth the wait. Yeah. Pensé que nunca la íbamos a conocer. Hello, Sofia. Hello. ¿Qué te parece que me gusta? ¿Qué me gusta? Déjame qué consejo. No, pero no. Sí. No, pero por favor. ¡No, pero por favor! Si v Ai bad, no tiene témetrí. No. No, pero por favor. Por América del Sol, de Colombia hasta Bolivia, de las manos de la reina, todo por su libertad. Levantate. ¿Qué haces aquí? No, ¿qué querías entrenar? Oye, ¿pero qué hora es? Tienes dos minutos y no lo olvido. ¡Oye! Ok, guardia, manos arriba, ¿ok? Con la mano se puede golpear de puño cerrado o de mano abierta, ¿ok? Pulgar hacia adentro para que no rompas. ¿Sí? Sí, la zona de la nariz y del mentón son blandas y móviles, ¿ok? Así que si golpeas con la base de la mano, no te la vas a dañar, ¿ok? Ok. 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 Y dale, rotación del... ¿Qué? Oye, Jonathan averiguó que el tal Abel es líder sindical de los mineros. Más bien, era. Ahorita está frente de una cooperativa de mineros en Potosí. Es un personaje demasiado público para ver si me informan de la idea. Eso es lo que yo digo. Ok. Vamos, golpéame. Dale, sin miedo. Anda. Dale. Sin miedo. A ver la patada. La que te enseñé. Dale. No vas a bailar, vas a patear. Dale. Mejor. ¿Y la varonesa? ¿La varonesa? Sí. Esa es una cantina que está también en Potosí. Eso explica lo de las niñas. Debe ser su destino final, ¿no? Yo creo. Bueno, ¿y qué tal si me demuestras que no estoy perdiendo mi tiempo y que has logrado apriar? Mi chavo, concentración, ¿no? ¿No estabas diciendo que siempre hay que estar concentrados y no sé qué? Bueno, yo de aquí me voy a ir a ver a las mamás de las chicas porque les quiero dar algo de dinero. Muchas van a tener que seguirse escondiendo durante mucho tiempo. Bueno, eso es arriesgarse y exponerse demasiado a que te encuentren. Además, esas mujeres no son problema nuestro. Claro que sí son. Gracias a ellas tenemos las pistas que tenemos. Y además, no te estoy preguntando. ¿Y después qué sigue? Nos vamos tú y a Potosí, ¿no? Sí. A seguir los pasos de Abel Gisbert. Mientras nosotros nos quedamos aquí siguiendo la pista de Tejada. Me gusta que lo tengas todo previsto. Yo voy por la lana que vas a necesitar. Este es el famoso regalo con el que me amenazaste. Sí, pero no es solo para ti. Ahí sí lo entendí. Es para ti y para el cura Gonzo. Los dos viven acá. Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Y esto? ¡Tarán! Quiero pintar un mural. ¡Ay! ¿También pintás? Es lo que más me gusta hacer en el mundo. ¿Crees que el cura Gonzo le guste la idea? No creo. Estoy seguro. Si es algo artístico, claro. Eso espero. Bueno, me voy a poner a trabajar de una vez porque este humor es mi bello. Y si tú estás ocupado, no te preocupes, yo lo hago sola. A ver, muchachito, ¿crees que voy a perder la oportunidad de verte? ¿Cómo? Que si crees que voy a perder la oportunidad de verte trabajar. Ah, claro, trabajar. Entonces voy a comenzar a trabajar de una vez para que tenga salud. Bye, bye. Bye. I don't understand. ¿Did you find her or not? We found a daughter, Sofia Dantes. And the mother? Well, we haven't been able to confirm that she's here in Colombia. But we'll find her. This is very good news. I'm going to need support to get them out of the country, though. You do your job. And I'll take care of the rest. Gotcha. I'll keep you posted. Es que es imposible que el padre no se haya dado cuenta que nos hemos inventado la mitad de lo que le hemos dicho. No, 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 no se dio cuenta. ¿Este no vio el abrazo con el que se despidió? Ah, yo sé por qué estás hará. Porque nos comprometió a la misa el domingo, ¿sí o qué? ¿Eso qué tiene que ver? Ah, pues porque los vampiros no pueden entrar a la iglesia, pues. Estás loco perdido. Así es que me gusta ver a la mamacita sonriendo. Como se ve, lindo. Venga, cuente, pues, qué es lo que le pasa. A mí me gusta que esté Sofía con nosotros, Faustino, pero es que no nos ha traído más que problemas desde que estamos. Me sabe mal decirlo, pero es lo que siento. Bueno, pero es que Sofía, una... ¿Usted no se acuerda las cosas que hacía cuando usted tenía esa...? Nada tan grave. Además, no puedo evitar sentirme responsable por él. ¿Sabes cuál es el problema, mamacita? Que usted se preocupa mucho por los demás. Y eso es perjudicial para la salud. Cuando yo leí... Yo no pienso de seguir... No peleemos y solo amar queremos el momento que nos vimos, baby. Estás ayudando bastante, ¿no? Oye, pero te puse música, preparé la limonada. Mejor vento un poco antes de que se caliente. Apuesto que en el colegio era la más popular de todas las chicas. ¿Popular? Sí. Se podría decir que sí, pero no de la manera que tú crees. Todo el tiempo que estuve en España no tuve ni un solo amigo, imagínate. ¿Y por qué esa vaina? En el instinto me veían como una compañera normal. Bueno, ellos no me veían a mí, ellos veían a otra persona que no soy yo. Unos bobos esos españoles. En cambio, yo no me canso de mirarte. ¿Y qué ves tú? A la mujer más bacana que ha tenido el planeta Tierra. A la más linda, a la más inteligente. Es que eres tan perfecta que me da miedo que no seas de verdad. No, yo no soy perfecta. Eso sí no te lo creo. Bienvenida, cuñadita, ey. Es que chame. Vea. Qué alegría veros. Pero qué guapo estás. ¿Te acuerdas de quién soy? De la tía Lucía. Tía Lucía, sí. Qué más linda un niño. ¿Y dónde estáis? Pues nada. Pero bueno, mucho mejor ahora que te veo. ¿Y qué tal estuvo ese viaje, pues, cuñadita? Pues, pues bueno, salimos corriendo. No tengo nada y esta ropa nos la han regalado en el barco que nos llevó a Aruba. Lo importante es que ella esté acá. Usted no se preocupe por eso porque no le va a faltar nada. Yo me voy a encargar de todo, ¿o él? Gracias. ¿Qué está pasando? ¿Dónde? ¿Por qué Teresa está afuera? Yo, yo, han ocurrido muchas cosas. Pero después te lo contamos. Vamos. 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 ¿Landero? No, a mí no me engaña. Todo ese rollo de hacer ejercicio es una excusa para ligar. ¿Qué tonterías estás diciendo, Sheila? A ver, yo no vengo en plan de andar de conquista ni chomero. Dime la verdad. A ti te mola el andero. Y oye, el tío es un poco ascioso, pero hay que reconocer que está bueno. Qué gantas de echar carrilla. Los otros peces. No, y lo que está claro es que tú también le mueves la aguja al andero. Aunque eso de la aguja es un tío. ¿Por qué ese tío tiene que tener un pedazo de Sheila? Párale. ¿Tú crees que eso sea suficiente? Seguro. Este dinero le va a venir muy bien a esas mujeres. Has tenido una gran idea, amiga. Lo que no entiendo es que el andero, con lo tacaño que éste, haya dado esta cantidad de dinero. Ay, algo te va a pedir a cambio. Sheila, no más. Ahí no hay nada, ni va a haber nada. Eso dice el andero. Jonathan. Necesito un favor. Hay algo que no intentamos cuando tratábamos de averiguar sobre el andero. Las huellas. ¿Crees que puedes hacerlo? Pues sí. Voy a necesitar un adhesivo especial y contactar a un amigo para escanearla. Jonathan. Yo te ayudo con eso. Venga. Cuando tengáis algo, me avisáis. Solo a mí. ¿Eso quiere decir que Teresa... Usted ya no sabe nada de momento. Y mejor que no lo sepa. Espero que no tengas problema con eso. Ninguno.